El Ejecutivo envió ya los acuerdos salariales tanto con el SOEM como con el CITCA. Por lo tanto hoy se va a dar tratamiento para que ya puedan ser liquidados a partir de este mes. Como siempre, creemos y consideramos que la política salarial y la situación económica amerita que lo tratemos con la urgencia que corresponde y en virtud de que hay un acuerdo firmado entre el Ejecutivo y los gremios que no hay ningún impedimento, hoy se los va a aprobar. Concejal, estamos en un año electoral y muchas veces en años electorales se dificulta el quórum para el tratamiento de los diferentes expedientes en este sentido. ¿Usted como presidente le garantiza al intendente Sadi que van a poder seguir sesionando a pesar de la campaña? Sí, 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 se va a trabajar. Todos sabemos que la política quita tiempo a la parte legislativa, pero también somos conscientes que es el momento donde mayor cantidad de reclamos, de requerimientos, de sugerencias tenemos por parte de los vecinos. Considero que cada uno de los concejales y concejalas que integran el cuerpo son conscientes de la responsabilidad que les cabe y que lo primordial, digamos, es el trabajo legislativo. Así que salvo el jueves pasado, fue la única sesión en el transcurso del año que no se realizó, vamos a hacer todo lo posible para continuar sesionando de manera habitual y normal. Concejal, hablando netamente de lo eleccionario, la mayoría coinciden en que las negociaciones han sido arduas hasta el día sábado y finalmente llegaron a la lista de unidad. Sí, las negociaciones fueron arduas, pero yo lo que estoy destacando y lo que resalto en esta oportunidad dentro de Unión por la Patria es que todas las negociaciones, las discusiones que se realizaron fueron teniendo en cuenta el proyecto y el rumbo que queremos del gobierno. En ningún momento hubo discusión con relación a los cargos ni a la ocupación que le toca a cada sector, sino buscando ensamblar, si se quiere, las diferentes opiniones con respecto al rumbo de la gestión del gobierno. Se hablaba mucho de lo que iba a pasar con las colectoras y los cargos de concejales. En este sentido, finalmente se abritó para que todos los que quieran participar puedan hacerlo siempre cumpliendo con los requisitos. En este sentido, digo, ¿va a ser difícil después para las generales encolumnar a todos aquellos que no queden finalmente en la lista? Venimos desde el 2015 con esta mecánica en nuestro frente, donde se le da la oportunidad a la mayor cantidad posible de compañeros y de compañeras que se sientan en condiciones de participar. Algunos pueden, otros no pueden, siempre quedan algunos que se quedan con las ganas, pero creemos que a partir de este esquema de unidad monolítico, si se quiere que sea consensuado, se va a poder trabajar entre las páginas generales de manera cordial, tranquila, y quien gane conducirá y quien pierda acompañará. Bueno, el Intendente Gustavo Sadi va por un nuevo mandato. ¿Hay expectativas de que continúe este proyecto en la capital? Sí, tenemos muchas expectativas. Sabemos de la aceptación que tiene la gestión de Gustavo en el municipio de la capital, sabemos de los esfuerzos que se realizaron en tiempos difíciles. Uno por ahí lo ve muy lejano el tema de la pandemia, pero hay que tener en cuenta que hubo dos años donde realmente no se hizo fácil el trabajo por las diferentes restricciones, por la situación económica y por diferentes cosas. Y así todo se mostró una gestión creo que impecable en muchísimas de las cosas. Obviamente habrá materia para mejorar y se mejorará a partir de la incorporación de nuevos actores en esta gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!